¿Quién mató al Cardenal Posadas Ocampo? A través de los años se nos ha dicho que fue víctima del fuego cruzado entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Pero qué es lo que dicen las versiones no oficiales? ¿Qué es lo que han dicho los capos supuestamente involucrados? Aquí les presentamos la historia. El 24 de mayo de 1993, los hermanos Arellano Félix planearon una emboscada para eliminar a su enemigo el Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, donde simultáneamente llegaba el Cardenal Posadas Ocampo. El auto gran marquís del Cardenal se estacionó, el cual era parecido a uno que pertenecía al Chapo Guzmán. De manera repentina, los gatilleros dispararon contra el Cardenal a una distancia un poco mayor de un metro. La Procuraduría General de la República arrojaba que las evidencias apuntaron directamente a que los autores intelectuales del homicidio fueron el Negro y Álvaro Osorio el Nahual, criminales que perseguían al Chapo Guzmán aquel día. Después de quedar impune a 29 años de su asesinato, aún se ha llegado a pensar que el Cardenal Posadas tenía anexos con el narcotráfico. Otros, como el Cardenal Emérito Juan Sandoval Iñíguez, dijo que se trató de un crimen de Estado y lanzó acusaciones contra el exprocurador Jorge Carpizo. Se trató de un crimen de Estado perpetrado por la Policía Judicial Federal, es decir, por la Policía de la PGR, al mando de León Aragón. Eso está perfectamente esclarecido, precisamente probado con declaraciones ministeriales, de manera que fue un crimen de Estado. ¿A qué lo llevó a esta versión? Previo a un mes de su muerte, el Cardenal Posadas acudió a la Residencia Oficial de Los Pinos, donde se encontraba el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya y Manuel Camacho Solís, donde supuestamente Posadas reclamó que la esfera política de México estaba involucrada con los cárteles de la droga y la prostitución. La Procuraduría General de aquella época, que fue un asesinato directo contra el Cardenal, pero lo curioso es que después de los Arellano Félix, particularmente Benjamín, sobre todo Benjamín Arellano, se apareció en la embajada, no sé, no era embajada, en la denunciatura apostólica aquí en la Ciudad de México para proclamar que ellos eran inocentes y que nunca atentarían contra un jerarca católico, que ellos eran católicos, y le mandaron una carta al Papa. Sin olvidar que en 1992 Posadas participó en reformar la Constitución y le dio a la Iglesia personalidad jurídica. Fue así que levantó el hastío en los radicales y sobre los que hablaban del Estado laico. Lo que fue un hecho es que Juan Jesús Posadas Ocampo fue un hombre importante en la Iglesia Católica y su asesinato desató las tensiones e inestabilidad en México, sobre todo la impunidad que gobierna en Jalisco, y dejó en evidencia que desde hace muchas décadas ahí no se respira paz. El crimen del Cardenal Posadas Ocampo marcó un antes y un después en la guerra de los cárteles de la droga, a tal grado que el expresidente Carlos Salinas de Gortari declaró por primera vez a estas organizaciones criminales como enemigos de la nación, aun y cuando a través de la historia se han confirmado que no operan fuera del sistema, sino que son parte del sistema. Yo soy Melisa Mendoza y te invito a que te quedes en la octava.